Y les contamos que miembros de los pueblos atacameños se manifestaron en el Salar de Atacama y anunciaron movilizaciones de carácter indefinido, luego de que Codelco y SQM anunciaran la firma de un memorándum para explotar en conjunto el Salar hasta el año 2060. Junto con ellos solicitaron la presencia del presidente Gabriel Boric, negando cualquier conversación con ambas empresas. Dentro de las principales demandas del pueblo atacameño, destaca la participación directa y de buena fe en las discusiones relativas a la explotación del litio que se respete en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, además de consagrar el respeto a las tierras y las comunidades. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.